La trombocitopenia o plaquetopenia es un padecimiento que al parecer es viral, pero que baja las plaquetas en las personas que han padecido dengue, chikungunya o zika. El médico general Aldo Aguirre Sánchez aseguró que este padecimiento se deja sentir sobre todo en personas cuyos síntomas pueden pasar desapercibidos incluso por el mismo paciente, ya que una de las características es un agotamiento, sueño e incluso temperaturas. La trombocitopenia puede ser leve y causar pocos signos o síntomas. En casos poco frecuentes, el número de plaquetas puede ser tan bajo que se produce un peligroso sangrado interno. Hay opciones de tratamientos disponibles. Es un factor que es muy conocido en la cuestión hematológica, que es reducción de plaquetas en la sangre. Después de que dio el dengue, de que dio la chikungunya, de que dio el zika, se ha visto mucho en los pacientes. La trombocitopenia puede ser hereditaria o por una variedad de medicamentos o afecciones, independientemente de la causa, pero los síntomas no se notan mucho. Los síntomas son cansancio, empiezan a tener sueño, un letargo que te puede llevar a estar durmiendo durante todo el día y la fiebre. En muchos de los casos, cuando bajan más las plaquetas, pues hay que ver también los tiempos de coagulación. Las plaquetas se producen en la médula ósea. Si la producción es baja, es posible que contraigas trombocitopenia. Los factores que pueden reducir la producción de plaquetas son leucemia, algunos tipos de anemia, infecciones virales como hepatitis, entre otras enfermedades más severas. Noticieros a tiempo, Álvaro Quino Mixtega.